Bienvenidos a 90 segundos, el resumen de noticias más importante del sector defensa. Esta semana el ministro Guillermo Botero presidió la ceremonia acompañado de la cúpula militar de 234 suboficiales que ascendían al grado de Sargento Mayor de Comando, Sargento Mayor, Técnico Jefe y Jefe Técnico del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Asimismo, la directora de Bienestar Sectorial del Ministerio de Defensa acompañó a nuestros veteranos de las Fuerzas Militares y Policía Nacional en un foro realizado en el Congreso de la República para dar a conocer y socializar el proyecto de ley sobre veteranos. Esta semana el ministro Botero también acompañó a la gobernadora y al alcalde de Cali para presidir un Consejo de Seguridad Extraordinario donde tomaron medidas para optimizar la seguridad en el Valle del Cauca, especialmente en Cali y Palmiro. Finalmente y como parte de la labor interagencial y extraordinaria que hace el Ministerio de Defensa Nacional, el ministro Guillermo Botero se reunió con el embajador de Francia para consolidar y fortalecer las relaciones binacionales, especialmente en materia de seguridad, ciberseguridad y defensa. Y de esta forma resumimos el trabajo del sector defensa en 90 segundos. Nos vemos la próxima semana con más de este resumen de noticias.